El Centenario El Centenario El Centenario El Centenario Por la joya Carilla en su pecho Cuando todo es diferente Se acabaron Todas sus expresiones Todas las cosas Y todo el año Yo lo lleno con el Sino de beso Los cancillos No me marchó Pero no me dejó De trabajar A los ángeles Llanca la rato Y de esa colombina El vecino 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 y por las lejas de malas. Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor, porque en fin de mi culpa el testigo, no se permite ningún error. Siempre te ha dado el papel de yejo, con las bellas o con el dolor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Emergency! ¡Gracias! 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 Que bonito cuando te veo Que bonito cuando te siento Que bonito sentirte que estás aquí Que bonito cuando me hablas ahí Que bonito cuando te callas Que bonito sentirte que estás aquí Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Por siempre rociamos la voz Que mi cuerpo no pare de contar Que tu alma conmigo siempre está Que nunca de mí se apartará Que bonito tu pelo negro hay Que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor todo tu ser Que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre rociamos la voz Que mi cuerpo no pare de contar Que tu alma conmigo siempre está Que nunca de mí se apartará Que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Que mi cuerpo no fue Que tu alma conmigo siempre está ¡Vamos con esas cositas! ¡Suéltame! Y venga, se va a bailar, hombre, agarre a su parejita. Agarre, venga, no suelte. Al ritmo de control y lima compárense. ¡Suéltame, machito! ¡Bate, barato! Y ya llegamos. ¡Suéltame, machito! ¡Suéltame, machito! ¡Suéltame, machito! ¡Báile, ábrele, Danielito! ¡Áile! ¡Báile, baracho! ¡Báile, ábrele! ¡Áile, baracho! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.